Summoners War, la liga especial Todos quieren ser el legendario, todos quieren siempre resaltar Todos quieren encontrar el combo, para que ya no puedan perder Debes contar, con runas que parezcan chinas Hay que pagar, si el mejor quieres ser Este es el nuevo metal, solamente hacer Clip Team Con runas de Dios, con una nueva actitud Aunque hay que tener suerte, para ser siempre el mejor La Liga Especial La Liga Especial La Liga Especial La Liga Especial